Juliacán, tú eres parte muy importante de la carrera de Hermanos Vega y Julio pero también eres parte del éxito de esta historia, se llama NEMSA y el mundo se hace no me incomoda, puedo mirar tu cuerpo sin que se acercarte al mirar tu cuerpo me dilante, oye los datos pasados de moda el tiempo fue borrando tu recuerdo, ya nada quiero avanzar a lo intenso quiero decirte que es la sonrisa, que es lo que hay que tener en mi vida y me sanó con el otro deseo me gusta desde mi corazón, el deseo descubrimos y distancia, yo me muero arreglarás con tu presión, con este corazón apretar con ellos y yo no quiero me gustaron pero ya pasó un tiempo esta historia terminó, si me regreso y nada ganas con llorar, ella si me sabe amar me gustaron pero para ser sincero ¡Ceguitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!